Este sábado a las 9 de la mañana viaja con nosotros en 32, regionalmente nuestro a la paradisiaca tierra del Magdalena. Déjate tentar por las playas del Tairona. Vive la alegría de conocer sus maravillas naturales y navega con nosotros por sus ciénagas. Báñate en sus cascadas y conecta con toda su historia, su cultura y la creatividad de su gente. Te esperamos este sábado en 32, regionalmente nuestro.